Opa Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Es alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque tu amor Cuando es verdad sale del alma Y me despiertan los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me vence, me amarrar Ay, tu amor me controla Ay, tu amor me controla Ay, tu amor me controla Y mi espada Ay, tu amor me controla Me quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor Como es verdad me envuelve el alma Y me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se encienden llamas Se encienden llamas Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me dense, me amarrar ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, cómo te adoro! ¡Ay, Lolita linda! ¡Tú eres mi tesoro! ¡Uy! ¡Es que me vuelves loco! ¡Súbelo! ¡Se va Velázquez! ¡Ay, cómo te adoro! ¡Ay, cómo te adoro! ¡Ay, cómo te adoro! Gracias.